Buenos días, corazones. Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Si es la primera vez que ves mi canal, me encantaría que entrara y vieras todas las recetas que tengo. En mi canal encontrarás recetas de todo tipo. Este año para Reye haré un roscón de reye de hojaldre. Es muy fácil y rápido. Lo rellenaré de nata y ganas de chocolate. Con el resto de hojaldre que sobra, aprovecharé para hacer unos dulces de hojaldre. Te invito a que te quede y veas cómo se hace. Los ingredientes te los dejaré inscrito al final de la videoreceta y abajo en la cajita de información. Lo primero que haré será el ganas de chocolate. Se calienta 200 ml de nata para montar, con un 35% de materia grasa. En algunos países se le conoce como crema de leche o crema para batir. Lo voy a calentar en el microondas, pero se puede calentar en un cazo a fuego. Tiene que estar bien caliente. Se le añade a 200 gramos de chocolate de postre, con más de un 60% de cacao. Se deja un minuto para que el chocolate coja el calor de la nata caliente. Así será más fácil de derretirlo y ligarlo. Con las varillas empezamos a ligar hasta que el chocolate esté completamente derretido. Una vez que se vea que esté ligado y sin trocitos de chocolate, se deja enfriar a temperatura ambiente durante 4 horas, para que tenga la consistencia deseada para decorar. Mientras desenvuelvo una lámina de hojaldre, voy a usar el mismo papel que trae para hornearla. Se coge un plato o una fuente redonda para hacer el molde del roncón. Con un cuchillo cortamos alrededor. Así cortamos el hojaldre y le damos la forma. La masa que sobra se reserva para luego. Con un vaso nos ayudamos para cortar el centro, que también se reserva. He pasado el hojaldre con el papel y la bandeja del horno. Con un huevo batido pintamos el hojaldre un poco, teniendo cuidado de no pintar con el huevo los bordes, porque si se pinta puede quedar pegada a las capas y no su vida. Lo decoro con cerezas confitadas. Naranjas confitadas que hice hace unos días. Si quieres hacer tu propia naranja confitada, arriba a la derecha te dejo el enlace para que veas cómo se hace. Usaré el almidón para luego. Almendras laminadas entre los espacios de las frutas confitadas. He elegido estos ingredientes, pero tú puedes elegir los ingredientes que más te gusten. Por último, en 3 cucharadas de azúcar se añade una gota de agua. Ligamos para que el azúcar se humedezca y quede como apelmazado. Tienes que tener cuidado de no añadir demasiada agua, porque si no el azúcar se derrite. Así es como tiene que quedar humedecido. Se añade por encima la cantidad que deseemos y por donde veamos conveniente. Por ejemplo, en los huecos donde hay espacio y por encima de las almendras. Se introduce en el horno a 200 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Estará sobre 15 o 20 minutos, según el horno. En mi horno ha tardado 14 minutos. Con la otra lámina de hojaldre hacemos lo mismo. Ponemos encima el plato o fuente redonda y cortamos. Esta lámina no se decora, solo se pinta con huevo por encima. Se lleva al horno a la misma temperatura. Aquí está ya lista. Con las sobras del primer hojaldre haré unos dulces. Cojo el del centro y lo pliego con los dedos. Corto el resto del hojaldre. La tira entre larga hago un lazo. Los trozos de las esquinas lo dejo así, tal cual. Con la segunda lámina del resto que sobró, cortaré unas tiras. Cojo un cono y voy enrollando las tiras de los aldres. Abajo en la cajita de información te dejo un enlace donde compré los conos. Los he puesto en la bandeja del horno. A los recortes de las esquinas los pincho con un tenedor. Pintamos con huevo batido la superficie de los dulces de hojaldre. Una vez pintado, se introduce en el horno. Una vez hecho, se deja enfriar. Con el almíbar de la taraja confitada, pintamos unos pocos. Otros los decoro con azúcar glas. Los conos los dejo para luego rellenarlo con el ganache de chocolate y la nata montada que me sobre. Voy a montar el rojón. El que no está decorado, le doy la vuelta para que esté la superficie más lisa. Y así poder rellenarlo mejor. Para el relleno, necesito 200 ml de nata para montar. Batiré hasta que esté completamente montada. Esta nata que he comprado lleva ya el azúcar. Si la compras sin azúcar, le tienes que añadir una cucharada de azúcar glas. Una vez montada, se pasa a una manga pastelera. Voy a ir decorando y dejando un espacio para rellenar con el ganache de chocolate que hice al principio. El ganache está ya frío y listo para pasarlo a la manga. Decoramos los huecos que he dejado libres. Una vez relleno, se le pone encima el roscón decorado. Aquí tengo el roscón de hojaldre ya listo. Una vez frío, los colos se quita con cuidado de que no se parta el hojaldre. Se rellena con la nata montada que ha sobrado. Y con el ganache de chocolate. Ya tengo terminado el roscón de hojaldre y los dulces con los restos que ha sobrado al cortar las láminas. Si es la primera vez que ves mi canal y quieres recibir más recetas toda la semana, suscríbete y activa la campanita para poder recibir una notificación cada vez que yo suba una videoreceta al canal. Suscribirte es completamente gratis. Te espero en mi próxima videoreceta.